La gente de la universitaria, la gente de la U, un silbido muchachos, un silbido, ¿dónde está ese silbido? ¿dónde está el silbido muchachos? Y ahora, con los jóvenes, bien fuertes, a venir, Cendella, azul, como azul, y canta, ¡Ah, hey, yo! ¡Viene el amor! ¡Ves que te quiere! ¡Qué bonito, sigue viendo! ¡Esto es lleno! Quiero que llegue al momento, que todo lo que lo siento, Si tú, tene 싸 en el cielo, macho, blessings,issus do연, fijo, reo, Perdón, me fui quien, no le puedo callar, mira, yo lo hice porque llamo, mi cabeza se aliviar, perdón, me fui quien, por ser como yo soy, Olvídame, quedarme con ti Vivir en la realidad Olvídame Y la gente del 17 Con las manos de arriba Con los caras de los verdes Y los que más nos parece el aniversario Los crueles Y la gente sigue siendo Bienvenidos, bienvenidos Y la mano se arriba ¡Ey, ey! ¡Que los brazos se abren! ¡Ey, ey! ¡Que los brazos se abren! ¡Ey, ey! ¡Que los brazos se abren! ¡Como dicen! Los regalos momentos De que todo lo me siento ¡Ey, ey! ¡Que los brazos se abren! 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 ¡Ya, ey! ¡Que los brazos se abren! No me digas nada, mi amor No más que el hermano Caminamos Muestros hijos han vencido Y en su corazón, en tu corazón Puedo acusar, me repetir Estoy llorando Y ahora, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Uy, Dios mío Estoy llorando por tu perdón 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 Estoy llorando por tu perdón